Esta sesión es para China y es efectiva para todos, directa o indirectamente alrededor del mundo, mejorándonos a nosotros mismos. Nuestro Chinen Chikung, Chinen de la sabiduría sanadora, reconocemos a través de él que toda la energía está conectada en toda la tierra, todo el ser humano, todas nuestras vidas, y activa la energía en el interior de nosotros, mejorando todo el cuerpo, todo el sistema inmune, todo nuestro ser, sanando desde el poder, desde el amor, con una intención profunda, con una dedicación muy profunda, activando a todos, conectando nuestras conciencias, constituyendo un poderoso proceso para que se den todo el tiempo en todos los espacios y para que nos volvamos más fuertes y que mejoremos a nivel del cuerpo. Y lo más importante es que todos juntos nos conectemos en el campo de Chi y se amplifique a miles, millones de personas generando una nueva energía de sanación, una vibración. Todo el mundo puede reunir en el interior y todo el Chi en torno al planeta. En esta sesión nosotros proyectamos la energía sobre China. Hay muchas maneras de conectar. En la primera vez conectamos localmente. La conciencia despierta, el EVA. Podemos hacer una imagen para dedicar nuestra visualización sobre el mapa de China. Y luego se expande desde ahí hacia Asia, Europa, Norteamérica, hasta todo el mundo. Usamos el mapa de la Tierra para expandir el proyecto. La segunda manera de conectar es a través de las personas, conectar con las personas. Aunque conozcamos o no conozcamos, las personas de diferentes países tienen diferentes informaciones. Y pensamos que todas las personas en todo el planeta y en China, directa o indirectamente alrededor del mundo, conectamos en esta segunda vez, de esta segunda manera, con las personas. Con el cerebro, con el corazón y particularmente, como ayer, con el sistema inmune. Comprometiéndonos profundamente. Haciendo énfasis en traer nuestra intención de sanación. La tercera manera es conectarnos con toda la energía alrededor del mundo, con la intención de purificar todo el mundo conocido y desconocido, usando la información que tú conoces de diferentes fuentes. Usamos la mejor información. La causa profunda es la información no conocida. La causa profunda genera una contracción energética en el planeta Tierra y que también envuelve a toda la relación humana y a todo el planeta. Esto tiene una larga historia en la humanidad, una historia de sufrimiento, de dolor, de conflictos. Y de violencia. Es el desafío más grande que tenemos como humanidad. Es la tendencia a la destrucción. La destrucción del medio ambiente. La destrucción del cuerpo. Con cualquier tipo de energía. La destrucción del medio ambiente donde la energía de la vida vive. El cáncer, la violencia, son ejemplos de eso. Incluso la cultura de consumo destruye nuestro medio ambiente. Necesitamos sanar profundamente esos patrones de sufrimiento, causa de sufrimiento, de dolor. La sanación se realiza con compasión, sintiendo el dolor, el sufrimiento. Abrazando esas emociones. Es a través de abrazar, de permitirse abrazar el dolor y las... Y traer profundamente, desde lo profundo de nuestro corazón, esa compasión, activando el amor para las personas que sufren, amando la vida en general. Proyectando el amor energéticamente hacia la vida. Nosotros podemos, de esta manera, activar los nuevos patrones. Basados en el amor, en la compasión. Basados en una profunda sabiduría. En la destrucción del entorno. La destrucción del entorno interno. ¿Dónde te identificas? En el sistema inmune, por ejemplo. Actuando en los pulmones, actuando en el corazón, en todo el cuerpo. Vamos hacia profundos patrones que son la causa del sufrimiento y el dolor. Por eso este contacto es muy importante. Nos permite proyectar la energía de esa nación de una manera sabia. En la historia y en los conceptos, en esta información compleja de qué es lo que pasa en China y alrededor del mundo. Otro aspecto de la sanación que compartimos ayer, no es solamente proyectar la sanación sobre las personas que están experimentando las últimas experiencias en la vida, en la familia, sino que además proyectamos la sanación en el gobierno, en las personas que activamente están envolviendo, incluso cuando tienen errores. incluye a todos los doctores, médicos, trabajadores sociales y todas las personas que contribuyen con la vida. E incluso proyectan la energía sobre la violencia, donde la violencia está engañando, donde contrae la energía para sanar. En la interconexión también se purifica la violencia, se libera la violencia. Esta es otra profunda dimensión de la sanación. Juntos continuamos desde ayer con la práctica cultivando y dedicándonos. Juntos continuamos desde ayer con la sanación. Juntos continuamos desde ayer con la sanación. Juntos continuamos desde ayer con la sanación. Mirando hacia el interior. Abrazándolo todo el interior, todas las sensaciones, sanaciones en tu interior, las agradables y las no agradables. Ambas intensamente. Reconociendo el origen de cualquier chi en tu interior, que conlleva la historia de tu vida, que lleva a la humanidad, que lleva a la conexión de toda la humanidad. Conectamos con el planeta Tierra. Conectamos con el universo. Conectamos con el universo. Conectamos con el universo. Permitimos que nuestra intención de sanación y nuestra dedicación a la sanación, nuestra práctica de sanación, purifique profundamente, transformando cualquier límite del pasado, todas las causas de pena y sufrimiento, dolor, personal o colectiva, y profundamente despertamos a la sabiduría, despertamos a abrir nuestro corazón, despertamos a activar profundamente la armonía, profunda armonía. Profunda conexión con la sabiduría de la vida. Continuamente conectamos con la energía de la tierra, sintiendo el dolor, sintiendo el poder, sintiendo e iniciando la sanación de nuestra vida en el planeta, continuamente conectando con la energía pura del universo sobre nosotros, con las presencias atemporales, con las infinitas presencias, presencias de bienestar, energía pura, energía pura, que se expande naturalmente con la intención, la dedicación y con el compromiso con la sanación a nivel individual o colectivo. sentimos nuestro corazón, la dimensión profunda de nuestro corazón, nuestra energía pura del corazón, cientos, miles, millones, despertando profundamente, abriéndose, con una profunda compasión, con un profundo amor, y con una profunda sabiduría para sanar, para purificar, por amor, para armonía. conectando con todas las energías de sanación, conectando con la sabiduría de todos los seres humanos, visibles e invisibles, desde el pasado, presente, e incluso del futuro. permitimos iniciar y proyectar la energía de sanación, fluyendo profundamente a través del cerebro, a través del corazón, a través de todas las células, despertando la sabiduría, despertando la purificación, despertando el poder del amor, sanación, y sufríen, y sufríen. y Todos juntos, despacio. Colocamos las manos enfrente en una posición confortable. Despacio, movemos las manos abriendo y cerrando despacio. Con los ojos cerrados, concentrándonos y proyectando la energía, toda la energía entre las manos, toda la vida entre las manos. Despacio, imaginamos y sentimos que la luz se expande. Grande como la habitación, grande como el planeta Tierra, se abre en el universo infinito y reúne el universo hacia el planeta Tierra, hacia la habitación, hacia el cuerpo. Y despacio continúa abriéndose a toda la habitación, a toda la energía alrededor de la Tierra. Se abre en el universo y desde el universo se reúne hacia el planeta Tierra, se reúne hacia la habitación, se reúne hacia el cuerpo. Se abre desde tu cuerpo de espacio hacia la habitación, el planeta Tierra, hacia el universo. Y se reúne hacia el universo. Se reúne hacia el campo de Tierra, hacia el campo de Tierra, hacia el campo de Tierra, y se reúne en el campo de Tierra, sanando el campo de Tierra, el campo de Tierra a tu alrededor. Y continúa abriéndose, sanando el campo de Tierra alrededor de ti, proyectando amor y sabiduría, sanación. Y se reúne hacia el campo de Tierra a tu alrededor de ti, proyectando amor y sabiduría, sanando el campo de Tierra. despertando profundamente en el interior y continuamente abriéndose el espacio, visualiza y proyecta dedicadamente amor, compasión, la sanación, expandiéndose hacia el universo, reuniendo, conectando toda la vida en el planeta y proyectándola hacia China, conectando la sanación a todo el interior de ti, abriéndose, abriendo tu corazón y la energía de sanación se expande en la habitación hacia el campo de sanación alrededor del planeta y abraza a China, abriéndose hacia el universo, reuniendo desde el infinito océano de amor, desde la vida pura, reuniendo dentro del planeta Tierra, reuniendo hacia China, reuniendo hacia el espacio alrededor de ti, reuniendo hacia las profundas dimensiones de ti y el interior, se abre, se expande toda la luz, la energía pura alrededor de ti, más allá de ti, al campo de chi, abrazando y expandiéndose afuera del planeta Tierra, abriéndose en el universo, reuniendo chi desde el universo a la completud del planeta Tierra, enfocándose en China, a toda la vida en China, se reúne en torno a ti, continuamos reuniendo al interior profundamente de cada uno de nosotros, continuamente, despacio, moviendo, siente la conexión de sanación en todas las dimensiones, con pura, visualizando la energía, continuamente, proyecta la sanación con Jaola, todo es uno, todo se vuelve mejor, en todas las dimensiones, abriendo, la cerrando, la cerrando, la cerrando, y, la cerrando, la cerrando, en todas las dimensiones, amor, la cerrando, Amén. 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 Continuamente. Proyectamos. Proyectamos. Haola. La intención de compasión y de sanación, la dedicación. Proyectamos la sanación de la vida en China y en todo el planeta Tierra y en el interior de ti. Abrimos expandiendo la sanación. La energía de sanación se expande y se conecta con el universo. Se reúne desde el universo. Se enfoca, se proyecta esa energía de sanación en toda China, alrededor de todo el planeta Tierra y en tu interior. Continuamos. Sanando profundamente, abriendo profunda dedicación. Profunda compasión. Profunda compasión. Profundo amor. Profunda purificación. Sanando profundamente. Profunda compasión. Individual y colectivamente. Personal y planetariamente. Continuamos. Continuamos. Proyectando. Proyectando el mayor amor y la compasión, la sanación para todas las personas que están directamente involucradas. Para todos los animales. No. 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 proyectamos el mayor amor y la mejor energía sanadora para la humanidad y para todo el planeta Tierra, para toda la vida en el planeta Tierra, directa o indirectamente, a efectos de disolver la crisis en China. Sentimos las creencias de las personas, las creencias acerca de la vida en el planeta y acerca de la familia. Siente y proyecta la compasión y el amor incondicional. Profundamente para purificar y sanar. Siente los pulmones, visualizamos. Infundiendo toda la vida alrededor del planeta. Ahora despacio vamos a mover las manos hacia el nivel del cerebro en una posición cómoda y hacemos abrir y cerrar en el cerebro. La luz invisible se abre, se funde con la Tierra y con el Universo. Y desde el Universo reunimos hacia el planeta Tierra, hacia las profundas dimensiones del cerebro, despertando la sabiduría en el interior, la sanación en el interior. Y despacio se abre la energía de sanación y la energía de sabiduría. La conciencia se expande hacia el planeta Tierra y el Universo. Desde el Universo reunimos, reunimos esa sabiduría de la vida hacia el planeta, hacia el cerebro profundo y más profundamente activando la sabiduría, el amor, la sanación. Ahora continuamos abriendo, sintiendo y visualizando y conectando todo el cerebro de la humanidad, despertando, abriéndose hacia la vida y la sabiduría, reuniendo desde el universo simultáneamente, reuniendo a todo el cerebro humano, despertando y la sabiduría profundamente, una profunda sanación, abriendo en la sabiduría, desde el cerebro, desde el cerebro, hacia la humanidad, hacia el universo, reuniendo desde el universo, hacia el planeta Tierra, hacia la humanidad, hacia todo el cerebro, profundamente en la sabiduría, en el amor, en la sanación y en la conexión, continuamente. Siente y proyecta y dedica un profundo despertar, una profunda apertura a la sabiduría del cerebro y la sabiduría de la conciencia para sanar la vida en el planeta Tierra, en tu interior, alrededor de ti y alrededor del planeta Tierra. Gracias. Relajando profundamente, abraza todas las sensaciones y sentimientos en tu interior. profundamente, despierta, abre y sana, sanando simultáneamente en tu interior, alrededor de ti, individual y colectivamente. Llegando tus manos elevamos los brazos todo lo que podamos, conectando con el infinito por encima de la cabeza y despacio, vertemos al planeta Tierra, reunimos hacia el cerebro simultáneamente, reunimos y vertemos al corazón, conectando con el interior de tu corazón, conectando con el universo y con toda la humanidad, con todo el planeta Tierra y despacio y despacio abrimos a nivel del corazón, sentimos como se eleva la vibración y la sanación se expande más allá de esta habitación al planeta, a China, se funde con el universo, se abre y desde el universo reúne el amor incondicional, esa inteligencia natural para organizar toda la creación en el planeta Tierra profundamente al interior de ti. Continuamente te mantienes abriendo, despertando la sabiduría y el amor. La sanación se expande a través de todo el planeta, de la vida en China, abriéndose al universo. Reunimos, sentimos y visualizamos la energía más amorosa en el campo de energía más amoroso, rodeando y abrazando todo el planeta, profundamente purificando, sanando toda la vida alrededor de ti y profundamente en el interior, continuamente abriéndose. Am. 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 ¡Ahhh! 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 Amm. Amén. Continuamos despertando profundamente, abriéndonos, conectando incondicionalmente, proyectando toda la compasión y la sanación con una intención pura y una gran dedicación, un gran compromiso. Sintiendo la purificación colectiva y la sanación colectiva. En el campo de energía del planeta Tierra. En toda la vida. En cada uno. En cada uno. Despacio, movemos las manos hacia el corazón, sintiendo muy profundamente y abrazamos todas las sensaciones. Entonces, sentimos el interior. Un profundo sentimiento de compasión. Un profundo sentimiento de amor. Un profundo sentimiento de sanación. Un profundo sentir de conexión. Ahora, despacio, movemos las manos hacia la espalda, conectando con la energía del riñón, profundamente. Y con el sistema reproductor, con el sistema esquelético. La energía de regeneración, la energía del ADN, la energía de creación en tu interior, todos juntos despiertan a un gran poder en tu interior. Cuando la energía de creación en tu interior, cuando la energía de creación en tu interior se contrae. Cuando la energía de la vida en tu interior se contrae, surge en crisis, cuando la energía de la vida en tu interior se contrae. Cuando la energía de creación en tu interior se contrae, experimentamos miedo y ese miedo responde a un programa de la historia del pasado y de la evolución de la vida en el planeta. Y reproduce los patrones de miedo y entonces la energía se continúa contrayendo y compromete la vida. Surge entonces profundo sufrimiento y un profundo dolor, profunda contracción. Incluyendo nuestras relaciones, incluyendo nuestras relaciones, nuestras relaciones unos con otros, la relación con el mundo. Permite que el sol despierte la energía y despierte la energía de la vida en tu interior transformando el miedo en los patrones de miedo del pasado. Abriendo la energía, abriendo la energía y para que fluya profundamente, que consiga un poder profundo en el sentido de la generación de la vida. Naturalmente, nutriendo el corazón, nutriendo el cerebro, nutriendo el sistema inmune. Todos juntos hacemos un sonido, el primer sonido es, juntos sanamos el pasado de forma individual y colectivamente, simultáneo. ouvimos la energía y introduciendo el pasado de la vida. Nutrimos. Abraza internamente todas las sensaciones y sentimientos dentro de ti. Despierta el poder en ti. Y transforma y purifica todo tu interior, abriéndote hacia una profunda dimensión de la vida. Siente y proyecta que esa sanación poderosa en todo el sistema renal de la humanidad, en todo el sistema renal de los animales, del reino animal. Para el sistema de regeneración, la energía de regeneración de la vida, purifica y transforma todos los miedos del pasado, del presente, sucesivamente, sujeto a sujeto. Simultáneamente, despierta a tu alrededor y en tu interior, masajeando la espalda alta. Y vamos a hacer un segundo sonido con la intención de transformar los patrones de profundo temor, miedo del pasado, del presente. Y vamos a hacer un segundo sonido con el primer sonido con el primer sonido con el primer sonido. Y... 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 Ahora, cuando hacemos el sonido, sentimos el elemento agua despertando en tu interior, despertando en todo el planeta. La más amorosa vida y purificación de ese elemento se purifica naturalmente toda nuestra vida. Pero purifica toda la violencia. O todas las causas de sufrimiento. De calor y de violencia. De forma incondicional. Una nutrición incondicional. Una purificación incondicional. En el agua. Amén. Amén. Continuamos relajándonos profundamente, conectando, abrazamos todas las sensaciones, sentimientos en el interior, permitimos un profundo despertar y una profunda sanación, una profunda purificación y transformación, simultáneamente a nivel individual y colectivo. Ahora, despacio, mueve las manos de forma confortable y confortablemente y pon las manos sobre el ombligo. Siente el centro en tu interior, la energía centrada en tu interior. El centro de la creación en tu interior. El centro de la vida en tu interior. Profundamente nos nutrimos de toda esa energía de sanación. Y así hemos iniciado y compartido continuamente, fluyendo más y más profundamente en todos los aspectos de la vida conectando, continuamente beneficiándonos de la sanación hacia nosotros nosotros mismos, sanando toda la vida en China, sanando de forma individual y colectiva, sanando tan conocido, sanando, sanando conán, sanando, 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 sanando y cinco años en la vivienda, sanando y antepasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siente la paz interior, la sabiduría interior, el poder interior, el conocimiento interior, la dedicación interior. Despacio, suavemente abre las manos, mueve el cuerpo despacio. Gira la cintura, gira la cintura en un sentido y en otro. Rota los hombros despacio y profundamente. Mueve tu columna despacio y profundamente. Mueve el cuerpo libremente. Y despacio abre los ojos. Mucha gratitud. Gracias por ver el video. Que la energía siga bendiciendo tu vida, tu práctica, tu familia y todas las relaciones. Continuaremos el resto de la semana. 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 Continuamos el resto de la semana. Continuamos el resto de la semana. Mejorando profundamente nuestra salud de cada sujeto y sanando también todo lo que está sucediendo en China, pero sanando el sistema inmune en sus orígenes. Las causas profundas de esta crisis. Esta es la paradoja. Cuando experimentamos un reto, es una oportunidad para ir profundamente en el sistema conectando con el poder profundo. Continuaremos a lo largo para la sociedad humana, para salvar la vida, para sanar el espíritu y para que la vida continúe. Estos principios energéticos nos permiten sanar en todos los lugares, en todos los tiempos. Por eso podemos contribuir directamente en este maravilloso proceso espiritual. Y por eso lo compartimos profundamente y te invitamos a compartirlo con otras personas para que activamente compartas lo que sucede en China. Comparte este video, esta práctica, en tu barrio, con tus amigos, con tu familia, en los colegios, en las organizaciones sociales. Podemos activamente marcar la diferencia. Podemos incluso conseguir soporte social para la sanación, con la sabiduría, con la compasión, con estas acciones continuamente. Y mañana, vamos a asistir en tiempo, puntualmente, porque hoy tuvimos un problema con la tecnología. Gracias por estar, gracias por compartir este video y por continuar con vuestra práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!